Adiós. 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 Pues ahí viene esta buena cabalgata, mire, ahí viene Yasmín. Ahí viene, alterno, alterno guasteco. Los músicos quieren cheve, los músicos quieren. Jajaja, compaditos. Ahí viene, relax, relax. Ahí está, mire. Eh, Yasmín, la familia Zárate por acá viene a este lado, compaditos. Aquí estamos de acá, Flor del Magón, mire. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos. Ahí está. Uy, aquí hubo un descanso para los músicos que querían cheve, compaditos. ¿Cómo estamos? Saluditos. Se dejaron venir también, qué bueno, qué bueno. Miren, sí. Acá estamos, ahorita nos vemos por allá. Saluditos, saluditos. Compadre, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Don? Buenas, buenas. Todos hermanos de Ocampo, Tamaulipas, en esta buena cabalgata. Comparito, mírenlo. Ahí estamos, todos aquí en esta cabalgata de Yasmín. Y vámonos y le seguimos, oiga. ¿Qué es la creencia que trae el perro? ¿De qué es? Miren, acá está. Ya se le cazó el caballo a mi compadre. Acá está el aguadero. Ahí va la foto, compaditos. A los que van sacrificados. Porque siempre la Rosa va bien contenta en esta área. Es la área que van todos bien contentos. Está Firulais, siempre hay Firulais por acá. Ahí va, compaditos. Ahí salen, ahí salen todos. Ahí está. Miren nada más. Ahorita le están dando así para hacer chicharrones, compadre. Está bueno, saluditos. Saluditos. Ahorita nos lo echamos, ahorita nos lo echamos. Acá estamos, mire. Ahí viene por allá lo que viene siendo la cabalgata. Yasmín, acá están los papás. ¿Ahorita con cuántos kilómetros son para allá? Más o menos. Son dos. Dos kilómetros. Todos. Entre pura cañaveral. Mira, aquí este, pues acá no tiene mucho que lo acaban de sembrar. Pues yo creo que está todo así. La vez pasada que por aquí recorrimos, estaba todo lleno de... ¿Cómo se llama? De este... De caña. Aquí es pura zona cañera. Aquí es Flores Magón, creo que sí. Flores Magón. Y de aquel lado, más para allá, de aquel lado pasamos lo que son las flores. De Ocampo, ahí viene la cabalgata, mire. Ahí viene la cabalgata. Vámonos. Ya están preparados acá para... Para darle cheve a la raza. Y también de este lado acá. Como les digo, pura piedra volcánica. Pura piedra volcánica. Pura piedra volcánica. Miren, qué bonito se ve. Pues apenas va a salir otra... Lo que viene siendo aquí las cañas. O sea, acá andamos. Ahora sí que los 15 años de Yasmín. Y ahorita seguimos en la cabalgata. Acá andamos, compare. Y arriba los alcanza. Saludos a los tíos que están a este lado, mire. Saludos para el pensil. Para toda la raza el pensil. Allá viene la cabalgata, mire. Andile, compare. Ya está, mire. Ay, papá. Y allá viene la cabalgata. Saludos a Pipe. ¿A quién? A Pipe. A Pipe. A Pipe, Pipe. A Pichi. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aquí abajo, mire. De este bonito... Mango. Es un árbol, un mango. Bien, bien bueno. Y acá estamos. ¿De dónde son ustedes? De aquí, mero, pensil. Andile, pues acá están. Están tomando café abajo de la sombra. La samar. Es que el café es amargo. Pues también están tomando amargo. Está bueno, saluditos. Aquí estamos. Y hay que disfrutar la fiesta. Andamos. Y arremos. Saludos a quién? Le mandamos saludos a quién? Este... Para todo el público que nos está viendo. Ah, bueno. Para toda la raza que es de acá. Andile. Porque aquí adelantito también está... ¿Qué es? El Meco, ya, verdad? El Meco. Aquí es el último ejido. Es el último ejido de Ocampo, ah. Ya sigue después. Ande, Tamaulipas. Andile, pues está bueno. Pues acá vamos a disfrutar la raza. A disfrutar la fiesta. El bailongo. La comida. Y la cheve. Que apenas está cayendo para el sol. Jajaja. Ahí estás, compañero. Ahí estamos. Ahí estamos. Es el chabaloncillo que grabamos ahorita. Mire, que andaba corriendo con el caballo, eh. Eh. Acá viene, mire. Espera. Me Cancelo. ¿Que vas? Que pulle. Eh? Mira el hijo. Es el chabalon. Miren el chabalon. Salao al tío, Peleman. Miran nomás. Que pulle. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Miren el. Queụ. Que pulle. Enduro. Ehh. ahí estamos y aquí estamos con mi compadre ¿cómo te das compadre? níker eso níker pero me dicen el charro el charro ¿por qué será? mira nomás por eso compadre hay una reta de un 24 quien haga lo mismo con el niño y con su caballo mírelo mírelo que está en la escuela y es lo bonito tener un caballo más que cuando dicen a final de cuentas es un caballo noble es lo que vale siempre mansito y noble que hubo le díselo dice gato ¿qué hubo le díselo? no lo hagas la gata dale bravo 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 miren nomás en los 15 años y el charro quiere bailar todavía quiere bailar todavía quiere bailar todavía quiere bailar todavía que vale aquí está y seguimos bailando miren nomás miren nomás miren nomás que chulado que chulado que salga la polvadera miren nomás que chulado miren nomás miren nomás estos son los 15 años de Yasmín acá es del Pencil de Ocampo Tamaulipas vámonos miren esto esto que chulado No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.